Un policía que está de guardia en el cuartel, el día de esos días tranquilo en donde hasta se puede dormir y el policía se acomoda así y cuando se está quedando dormido suena el teléfono y él lo coge, si va a la asestación de policía y el tipo en el teléfono suena así, muy exaltado ¡Un lobo! ¡Un lobo! Y el policía enojado dice, llame a control de animales y cierra El policía empieza a organizar unos papeles, atiende a una persona que va, al ratito de nuevo vuelve y suena el teléfono Si, bueno, es estación de policía y el tipo del teléfono dice, ¡Un lobo! ¡Un lobo! Y el policía vuelve y le dice, mi hermano, pero deje de molestar Esto es la policía, llame a control de animales y cierra El teléfono suena, suena, suena y el policía no le hace caso Pero al rato él tiene que seguir cogiendo llamada y coge la llamada ¡Aló, estación de policía! ¡Un lobo! ¡Un lobo! Entonces el policía se quilla y le dice, mira, tú me tienes alto Tú nada más vives llamando, esto aquí no es control de animales Esto es la policía, pero oye lo que vamos a hacer Está bien, dime, ¿dónde que está el animal ese? ¿Dónde que está ese bendito lobo? Que yo voy a llamar directamente al control de animales para que vayan y lo cojan ¿A dónde que está el lobo? ¿Dónde que tú vives? ¡Que no! ¡Es un lobo! ¡Aquí en el barrio chino! Señores, en una casa están sentados en la mesa para almorzar Y el pastor, que había llegado unos minutos antes, le pide al niño que ore para comer El niño se queda pensando y le dice al pastor ¡Ay, pastor, es que no me sale! Y el pastor le dice, vamos hijo, inténtalo, para que aprendas Entonces, el niño se queda un rato así, pensativo y piensa y piensa Y vuelve y le dice al pastor ¡Ay, no! ¡Es que no me sale, pastor! ¡No sé! A lo que el pastor le vuelve a decir Inténtalo, mi hijo, no lo has intentado, inténtalo Porque si no lo intentas, no vas a aprender Entonces, el niño cierra los ojos y piensa y va a luce alguna palabra Pero no le sale la oración, así que le dice a la madre ¡Mami, mami! ¡No sé qué decía! ¡Ayúdame! Entonces, la madre, dándosela de muy religiosa, le dice al niño ¡Mi amor! ¡De esas cosas que tú me escuchas decir en la cocina cada rato cuando estoy orando! Entonces, el niño le dice ¡Está bien, mami! ¡Está bien! Y cierra los ojos y dice ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Que hoy cuando el pastor venga! ¡Por favor! ¡Que coma poco! ¡Que la rota caro! ¡Por favor, Dios mío! ¡Ay, señores! Esto es un señor ya viejito así que se está muriendo Y todos los hijos se reúnen en la casa a esperar que el señor muera ya Porque está en las últimas Tienen un tiempo organizando todo Entonces, van entrando uno a uno a la habitación Y cuando están todos ahí Entonces, el viejo empieza a quejarse Y de un momento a otro pregunta ¡Ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Juanita! ¡Tú estás ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Papá! ¡Aquí estoy! ¡Tú sabes! ¡Que yo nunca te abandono! ¡Y cómo le dice la hija! ¡Ok, mi hija! ¡Carlito! ¡Tú también estás aquí! Y le responde Carlito ¡Sí, papá! ¡Claro! 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 ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! Y el viejo dice ¡Ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Siento que me muero! ¡Ay, André! ¡Tú estás aquí también, André! Y André le responde ¡Sí, papá! ¡Y cómo yo no voy hasta aquí! ¡Claro! ¡Aquí estoy! Y el viejo pregunta a Juliana ¡Juliana! ¡¿Tú estás ahí?! ¡Sí, papá! ¡Tú sabes que yo estoy aquí! ¡Yo acabé de limpiar! ¡Toy aquí! Entonces, el viejo como que se extraña Y empieza ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Todos están aquí en la habitación! Entonces, ¿a quién le dejaron la luz esa prendida? ¡Claro! ¡Como ustedes no pagan luz! Señores, esto es un norteamericano que está aquí en el país De visita Y entra a una tienda de mascotas así donde venden perro, gato, de todo Y empieza a mirar todos los animales Y ve un perro muy bonito el perro así Y se interesa por el perro Y se acerca al vendedor y le pregunta Disculpad, ¿cuánto vale este perro? Entonces, el vendedor le dice ¡Ah! ¡Es ese perro muy caro! ¡Ese perro es demasiado caro! ¡Usted no va a poder pagar ese perro de tan caro que es! Entonces, el norteamericano le dice ¡Como que no poder pagar perro! ¡Yo! ¡Poder pagar perro! ¡Solo decir cuánto vale el perro! ¡10 mil dólares! Y el norteamericano le dice ¡Oh! ¡Pero por qué perro vale tanto dinero! ¡Ah! ¡Ah hermano! ¡Es que este perro está súper adietrado! ¡Mira! ¡Él está entrenado para pintar casas! Para cuidar niños Para espantar las cucarachas Para reparar los electrodomésticos Para lavar el carro Para cocinar ¡Óyeme! ¡Este perro está adietrado! ¡Para cualquier cosa que usted quiera! Entonces, el norteamericano así abre los ojos ¡Oh! ¡Oh! ¡No decir más! ¡Por favor! ¡Me lo llevo! Y le paga los 10 mil dólares al tipo Y se va sumamente contento el norteamericano Y el vendedor se queda así también, contentísimo Como a la semana El norteamericano regresa así todo enojado En donde venden los animales Y le dice al vendedor ¡Usted sea un estafador! ¡Usted decir que perro! ¡Cuidar niños! ¡Limpiar casas! ¡Hacer de todo! ¡Y cobrarme mucho dinero! Y el vendedor le dice ¡Eh! 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 ¡Espérese! El perro está adietrado para todo eso Pero a él no le gusta hacerlo Es de un viejo que pide un jugo en el colmado Y el delivery llega rapidísimo Entonces el viejo le pregunta ¿Cuánto es? El delivery le dice ¡Viejito! ¡50 pesos! Entonces el viejo se revisa los bolsillos Y se da cuenta de que no tiene dinero Y mira para atrás y dice ¡Mi amor! ¡Tráeme 50 pesos para pagar el jugo que pedí en el colmado! La esposa viene, le da los 50 pesos El viejo le paga el delivery Y el delivery se va Más tarde El viejo pide dos panes en el colmado El delivery viene El viejo le pregunta ¿Cuánto te debo, mi hijo? Y el delivery le dice ¡10 pesos de lo mío! El viejo vuelve y se revisa los bolsillos Ve que no tiene dinero Mira para atrás y bocea ¡Mi cielo! Por favor, tráeme 10 pesos para pagar los panes La señora viene Le da los 10 pesos El viejo le paga el delivery Y el delivery se va de nuevo Más tarde El viejo llama de nuevo al colmado Pide un refresco El delivery llega con el refresco El viejo le pregunta ¡Mi hijo! ¿Y cuánto te debo por el refresco? El delivery que ya ha ido dos veces Le dice ¡Son 25 pesos de lo mío! El viejo se revisa otra vez los bolsillos Se da cuenta que no tiene dinero otra vez Y mira para atrás Y le bocea a su esposa ¡Cariño de mi vida! ¡Alma de mi corazón! ¡Tráeme 25 pesos para pagar el refresco! La señora viene Muy amable ella Le da los 25 pesos Y el viejo le paga los 25 pesos al delivery El delivery que ha ido tres veces Queda conmovido Por cómo el viejo trata a su esposa Y le dice ¡Wow! Pero ustedes tienen tantos años casados Y todavía usted le dice apodo bonito a su esposa Es un ejemplo de matrimonio Entonces el viejo lo mira y le dice en voz baja así No se lo diga a nadie Lo que pasa es que hace como 30 años Que ya yo no recuerdo el nombre de ella